Y ahora vienen las fiestas. Y ahora, claro, siempre hay algo. Ahora vienen las fiestas de fin de año, ¿no es cierto? Y siempre, y bueno, por eso un poco es la visita mía hoy, porque Pablo está en Buenos Aires, fue un congreso de la CGT que estamos concurriendo nosotros, en un congreso de secretarios generales, para ver cuáles son las medidas a seguir, a tomar. ¿Tienen alguna postura tomada con respecto a la medida del 6 de diciembre? Por eso queremos ponernos bien de acuerdo y ver qué es lo que pasa, y coordinar y ver, nosotros estamos enrolados en la CGT, digamos, disidente, donde está Palacio y donde hoy se están sumando otros actores, que bueno, se están dando cuenta un poco de todo lo que está pasando con estos muchachos, los llamados gordos de la CGT. ¿Cómo te cae...? Te interrumpo y te cambio el tema. Cuando... Recién lo hablábamos, y vos decías, yo les avisé, yo les dije que lo del impuesto a las ganancias era mentira, porque vos no tenés ningún problema en decir, yo dije no vote en este gobierno, y yo se los dije, y ahora, pasaron dos años y vieron, yo tenía razón. ¿Cómo te cae esa parte? Cuando vos tenés que ir a hablar con el que le dijiste que iba a pasar tal cosa, pasó tal cosa, y ahora qué. Lo que más me molesta, más allá de algunas cosas que hicieron los otros gobiernos, el otro gobierno anterior, te voy a decir lo que repetí siempre. Nosotros nos dedicamos a trabajar con la parte del Ministerio de Trabajo. Nosotros trabajamos para los trabajadores, y trabajamos desde el Ministerio de Trabajo. Como mucho, ustedes llegan a una reunión con Triaca. Al resto no le ven la cara nunca. Y a Triaca, si yo te digo, no lo quiero ni ver en estos momentos, ¿me entendés? Bueno, pero eso es ahora. Si me puedo meter abajo de la mesa, me meto abajo de la mesa, no quiero ni verlo, porque para que me diga qué es lo que me van a hacer, no quiero que pase eso. En cuanto a lo que decíamos del impuesto a las ganancias, te está mintiendo. Sí, los otros también tenían el impuesto a las ganancias. Sí, pero este te dijo que te lo iba a sacar, que te estaban metiendo en una... Bueno, estamos cada vez peor. Vamos a estar peor con el impuesto a las ganancias. Vamos a tener subas de tarifas, vamos a tener un montón de cosas. El problema con la CGT... ¿Se rompe? Pero... Ya está rota. Pero no interesa si se rompe. Vos me entendés, no interesa porque el resultado ya está puesto. Ese es el problema. Ahora tenemos que ver cómo defendemos lo que fueron a entregar estos muchachos. Ahora tenemos que ver de qué manera nos rebuscamos. ¿Por qué? Porque la que tiene el poder de decisión y la que dice vamos a hacer un paro y es legal, es la CGT. Y es la que nos están entregando. ¿Me entendés, boludo? Es grave lo que está pasando acá. Los que estamos en contra somos los que estamos en las... Que estamos junto con el CTA, junto con la otra CGT, con Palazzo y con... Pero... No tenemos el papelito, ¿viste? De nombre y apellido. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? Sí. Estamos en la vereda de enfrente, pero somos luchadores, pero en los papeles no somos nadie. Ese es el problema. La representatividad legal la tiene la CGT. ¿Me entendés? Es como cuando nosotros puteamos, veníamos acá y puteamos, y decíamos que los otros que tenían convenio eran unos desgraciados, que esto, que el otro, que le daban boludo. Y nosotros lo único que hacíamos era putear. ¿Por qué? Porque no nos daban pelota porque no teníamos la representatividad o los papeles o el documento de identidad que decía ustedes son los representantes del departamento San Lorenzo de los trabajadores. Bueno, acá pasa lo mismo. Se juntaron tres, cuatro tipos, hicieron lo que hicieron, le dijeron que decía algunas cosas, que ellos salen a decir que no arreglaron nada, que fue una conversación y que lo único que hicieron fue sentarse a dialogar. Pero lo que vos vas viendo, lo que te van mostrando, no son eso. Para los que estamos en esto desde hace 30 años, vemos que las cosas están mal encaminadas en cuanto a la reforma. ¿Y qué va a pasar? Y va a pasar que vamos a tener que ponernos... Con el conflicto. Y vamos a tener que ponernos el mameluco. Vamos a tener que ponernos el overol y salir a defender esto de alguna manera porque si no, vamos a la... Te dicen que te van a blanquear que no quieren más trabajo en negro. Lo ponen de ministro de la producción, no sé de qué, al entrerriano este, Echever, Echivare, no sé cómo es. Y resulta que es el más negrero que hay en el país. Entonces, me pone un ministro que dice que vamos a blanquear y resulta que lo denuncia el hermano, la madre, que tiene 18... 18 causas judiciales porque lo jodió la familia. Sí, como ejemplo no es... ¿Me entendés? Entonces, estamos todos mal. Acá está todo... Creo que está todo mal. En el medio de todo esto y con este panorama que se viene, ¿modifican algo el plan que tienen los aceiteros de obras, de actividades? A ver, terminar el salón de buchar, el tema de los lotes... No, nosotros le hemos reducido un poco el avance, digamos, a lo mejor estamos yendo más despacio, pero no, 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 nosotros seguimos por la misma senda. O sea, te quiero... ¿Qué te quiero decir con esto? Lo que vemos hasta ahora es lo que le está pasando a otros trabajadores o a otros convenios colectivos de trabajo. Pero no quiere decir que no nos toque a nosotros. ¿Me entendés? Las empresas nuestras son las más pujantes, son las que más futuro tienen inmediato, todo. A nosotros no nos están pasando cosas malas por el momento. Es más, hemos tenido algunas reuniones en estos días con algunas empresas por distintos motivos, no especialmente y por eso hoy un poco es la visita mía acá, por las ganas de los trabajadores de saber si vamos a cobrar el bono o la gratificación de fin de año. Esa fue la última charla con Pablo también. ¿Me entendés? Entonces, por eso vine, no quiere decir que Luciano Mandón o otro no pueda hablar, pero bueno, siempre por ahí uno es más representativo. Sí, este tema siempre te tuvo a vos como... Entonces, lo que tengo, lo que tenemos hasta ahora es que la gratificación está. La semana que viene se van a estar cursando las notas, que es una nota que se envía como una documentación de pedido oficial, nada más. Se va a pedir que la gratificación sea de la misma forma, implementada como lo venimos haciendo, con el aumento pactado del año anterior, o sea que si el año anterior cobraron mil pesos de gratificación y tuvimos un aumento de un 28%, van a ser mil... Doscientos ochenta. Doscientos ochenta pesos. Eso, como lo venimos haciendo. ¿Eso está hablado o está firmado? No, no, no. Eso es... No es... Es un uso y costumbre. Listo. ¿Eh? Es un uso y costumbre. En el único lugar que está mejor digamos implementado ¿en dónde es? En todo lo que es el holding Vicentín, Renova y todo. ¿Por qué? Porque ellos lo hacen en blanco. Ajá. Lo otro es no remunerativo. ¿Eh? Pero lo que es Vicentín, Vicentín pone básico más antigüedad y a eso le hace el descuento. Entonces podríamos decir que tiene un poco más de enganche o de asidero legal, digamos. Lo otro es una gratificación que es no remunerativa y que siempre dice que es por única vez, por única vez, por única vez, todos los años. Es por única vez de este año. Claro. ¿Me entendés? Bueno. Pero, bueno, no te digo que quiero asegurarle hoy que está, pero las charlas que hemos tenido, nadie nos dijo, o sea, fuimos de a uno y de a uno por ahí, ¿viste cómo es la cuestión? Es como cuando vos pedís algo por teléfono, por teléfono es fácil decir que no. ¿No? Entonces vos de a uno, no, creo que no hay problema, hay que ver cuando se juntan todos juntos. ¿Viste? Veremos qué pasa por ahí. Bueno, para ir cerrando, pero para que a los muchachos les queden claro lo que estamos hablando, la gratificación, la semana que viene se manda a cursar las notas, se esperan 10, 15 días, más o menos entre el 15 y el 20 de diciembre es donde se define cómo va a ser. Bien. Segundo, y te quiero consultar por el tema de los delegados, ¿puede ser que tengan más protagonismo ahora que antes los delegados? Y van a tener que tener más protagonismo, van a tener que tener, van a tener que tener más protagonismo porque son las personas que están al lado de los trabajadores, son los que tienen que escuchar a los trabajadores y llevar adelante el plan que el sindicato designe o crea conveniente o las, la, el camino que elijamos a seguir para ver de qué manera combatimos esto, ¿no? Pero el delegado siempre es, no ahora solamente, siempre fue, en nuestro caso, tuvo un interés y un, y cómo te puedo decir, una participación directa. Nosotros, siempre para, para tomar una decisión de vamos a pedir esto, vamos a hacer el otro, llamamos a todos los delegados. Sí, señor. Y no, no quiere decir que vos tengas que hacer una asamblea general para decir, para eso, para eso están los representantes de los trabajadores que son los delegados. Sí, sí, sí. El delegado es representante, el afiliado y el no afiliado. El gremio es del afiliado nada más. El delegado representa al trabajador aunque no esté afiliado. Aunque no esté afiliado, el trabajador sí, tiene que ser afiliado para ser elegido, electo, delegado. Sí. Pero el delegado representa a todos los que trabajan. representa a todos, afiliados y no afiliados. No afiliados. Bueno, ya están pensando para, porque algunos gremios lo están haciendo para el tema de útiles escolares del año que viene. Sí, sí, eso, eso, se están pidiendo ya los presupuestos, pero viste cómo es, no, acá no tenés nada seguro con lo que te anunciaron ayer que va a aumentar el 70% del gas, la luz, todos los impuestos, estamos renegando como loco, ahora estoy viniendo de una reunión que tuvimos en Ampiaba con el tema de Adica PIF y Sadaí, en cuanto a los salones, nos quieren aumentar el 200%, ¿me entendés? 200%. Y claro, entonces, ¿cómo hago yo para decirle al afiliado que ya tiene el salón ceñado y todo, tiene todos los gastos, que el año que viene en febrero en vez de pagar 3.000 de Sadaí, tiene que pagar 6.000 o 7.000 o 5.500? Una locura. ¿Eh? ¿Y de dónde sale? Porque si yo te digo, a nosotros nos vino un aumento del 28%, bueno, está, te aumento del 28%, aumentamos los beneficios en un 28%. Ponéle. ¿Eh? Vos me decís, ahí tuvimos un aumento del 30%, no, pero... 200%. del 200%, en algunos casos el 300% depende del salón que vos tengas. Entonces, ¿viste? Y nosotros con los salones, y esto lo quiero encarar, como encaro todas las cosas, tenemos un problema que los muchachos creen que porque hicimos salones tienen que ser gratis, no es gratis, nosotros lo que seguimos es manteniendo un beneficio de 15 años de casamiento, lo tienen y después al afiliado prácticamente el sindicato o ampliaba costo cero para nosotros, estamos cobrando, pero le estamos brindando algo que hicimos, ¿qué hizo el sindicato? Hizo el edificio, hizo el salón, el espacio físico como se dice. El mantenimiento es... Ahora, para el uso, ahí vos tenés comprendido que en una tarjeta de 500 pesos para el afiliado tenés el salón y tenés el servicio de catering, que es muy bueno, que es muy bueno y aparte tenés seguridad, tenés el disjockey, tenés todo lo que... Tenés que ir al salón y decir chau, y terminó la fiesta, te levantás y te va salones y salones de primera categoría. Sí, 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 esto lo quiero hablar así un poco en público porque a veces algunos, no todos, algunos trabajadores creen que tiene que ser todo gratis y no hay nada gratis. Esto es como contratar un viaje a la catarata porque los sindicatos tienen que ser gratis. El sindicato hizo el sacrificio de hacer el salón y no es que ahora el afiliado tiene que pagar el edificio. Tiene que pagar el costo que sale una joda porque estamos hablando de hacer una joda. Sí, señor. Sí, sí. Daniel, muchísimas gracias. Y bueno, empezaremos a ver cómo se cierra el año. Bueno. Así todo, creo que el saldo es positivo, ¿no? Sí, sí, por lo menos nosotros con las empresas no hemos tenido ni baja, al contrario. Te puedo decir que en el último año y medio, ayer, antes de ayer, tuve una reunión con Vicentín, aparte de todos los que habíamos efectivizado, efectivizaron 211 trabajadores más en la calada, en todos los lugares. Tengo una pregunta como para tratar el tema el año que viene, mirá lo que te digo. ¿Sigue faltando mano de obra especializada en la zona? Sí, sí. Estaría bueno que los gobiernos de la zona creen, no sé si escuela de oficio, tal vez sea un poco más elevado. Tengo para charlar de eso también. Por eso. Tengo para charlar de eso, ¿por qué? Porque nos estamos juntando con el Ministerio de Trabajo de la provincia, estamos haciendo unas reuniones tripartistas, donde está la provincia, está la empresa, donde viene la Ciara, también va el Sindicato Saitero de Rosario, y vamos nosotros y estamos trabajando en cuanto a seguridad, porque tenemos un problema con la seguridad, ¿viste? Y nosotros que somos los que más nos rompemos el que te dije y tenemos todos los comités de higiene, mixto de higiene y seguridad armados, que funcionan y todo, somos los que más accidentes hemos tenido en los últimos dos años. En los últimos dos años tuvimos cinco o seis muertos, más allá de que sean aceiteros o no, pero ocurrieron dentro del complejo aceitero. Entonces, laburamos y vienen y nos pasan estas cosas, pero también tenemos un problema que es el que decimos nosotros y que planteamos, porque yo me junto con el gerente o con el jefe de personal, es semifiltro, pero después ellos me dicen, no, acá primero la seguridad, después la producción y primero la seguridad, eso es lo que me dice él, pero después los mandos medios, los supervisores, ¿qué dicen? No, no, dale, la producción tiene que salir, no, pero si yo dije, entonces, ¿qué estamos haciendo? Ya lo implementamos en Terminal 6, lo implementamos, lo estamos implementando ahora la semana que viene, acá en Bunge, Puerto San Martín, juntar desde el gerente el médico el jefe de personal el jefe de área el supervisor toda la línea el delegado el trabajador y que todos escuchemos lo mismo primero la seguridad primero la seguridad del trabajador después la producción bueno, mira si tenemos para hablar entonces estamos trabajando en esto y bueno es un tema que da para charlar a lo largo estamos involucrando a nuestros trabajadores yo soy soy el gremial y yo soy uno de los de las personas que creo que el puesto más allá que no es mío el puesto de trabajo porque el puesto de trabajo te lo puede según la ley que tenemos de contrato de trabajo la empresa tiene el poder de dirección y te puede mandar a vos a hacer pero el puesto de trabajo es mío en qué sentido en que yo soy el que más conozco mi puesto de laburo porque estoy 8 o 12 horas ahí y sé cómo está si está limpio si no está limpio entonces le estamos dando participación en en lo que respecta a las órdenes de trabajo que participe el trabajador directamente y que el trabajador sea parte de ese de esa orden de trabajo bueno mirá que le puedan preguntar al trabajador che acá se puede hacer más allá que está el jefe de seguridad el supervisor el que va a realizar el trabajo y el trabajador esto se está haciendo empresa por empresa empresa por empresa o sea que va a ser de a una de a una y porque es difícil es difícil la empresa vos cuando decís mi idea era hacerlo todo junto porque en definitiva son todas las mismas empresas y tienen la misma dinámica pero qué pasa siempre una dice no yo quiero hacer lo que yo quiero yo no quiero hacer lo que hace termina el 6 termina el 6 no quiere hacer lo que hace renova yo para eso tengo mi jefe y para eso está bien pero basta que lo implementemos y que lo hagamos empresa por empresa después está todo bien Daniel buen fin de semana gracias por la visita bueno y vamos a seguir corriendo de cerca todos los temas gracias por el espacio y bueno un saludo a todos los trabajadores aceitero y un saludo enorme un abrazo a toda esta gente que está aguantando de pie que yo te digo sinceramente creo que tenemos algo de parecido que nosotros somos medio calentones yo no sé que hubiera hecho no no sé que hubiera hecho no viste que te mientan de esta forma es escalofriante es no tener bueno pero es lo que hay ya nos hicieron con Maldonado viste Maldonado y perdoname que te robe tiempo y me meta en cosas que no me tengo que meter porque no me tendría que meter somos argentinos y nos metemos en todo pasaron mil ochocientas veces por ahí no lo vieron a Maldonado que estaba a doscientos metros de donde lo habían y después y después lo encontraron no viste pero esas cosas te indignan esas cosas te hacen sentir que sos un pobre tipo que sos un ignorante que sos un indio que sos y bueno y ahora estamos mientras hablamos estamos viendo las imágenes de lo que pasa en el edificio de la Armada el presidente está yendo ahora al edificio de la Armada vamos a ver que dice que cosa nueva tiene para decir Macri que se yo nos vamos hablamos con Daniel Suchi secretario gremial del sindicato de aceiteros cerramos el programa acá nos pasamos siete minutos le pido disculpas a Sandra Moreno que viene con Panorama 93 y nosotros hasta aquí llegamos buen fin de semana para todos nos vamos a estar volviendo a ver las caras el día lunes a las nueve de la mañana así que a cuidarse el clima está medio loco los alérgicos se enferman y en lo personal mucha suerte a los pibes de la categoría U13 de Red Star que van a jugar las finales de la asociación Rosalina de Básquet este fin de semana tres días seguidos un cuadrangular y allí se definirá el campeón así que suerte para los chicos buen fin de semana nos vemos el lunes la radio que va con vos a donde estés la a donde estés